cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá mandamientos del éxito con los demás no mienta a otros las mentiras pueden acabar la fe oígame y es que hay personas que mienten todo el tiempo verdaderos mitómanos verdaderos mitómanos unas personas que se inventan unos cuentos y lo más grave es que ellos creen que uno se los cree yo por ejemplo conocí a uno con el que se hizo de todas formas una negociación de algún elemento y por ejemplo vean lo que dijo que tiene un grupo musical y se fue por allá para un país árabe y en unas presentaciones se gastó se ganó 500 millones de pesos se ganó 500 millones de pesos pero que no había podido comprar un carro porque cuando llegó la mamá estaba enferma y le tuvo que meter 490 millones de pesos a la enfermedad de la mamá y que no le quedó para comprarse el carro un mentiroso patológico mentirosos compulsivos que tiene una hija que trabaja en la nasa la otra trabaja en la cia no que son amigos de superman que un día estuvieron en la baticueva con batman unas personas que son verdaderos mitómanos normalmente se trata de personas con una muy baja autoestima que mienten con el objeto de que mienten con el objeto de de que alguien los valore de alguna forma yo conozco una organización que tiene miles y miles de empleados en el mundo entero y por ejemplo decía que a él que había trabajado para esa organización le daban un tratamiento muy especial que le decían nosotros sabemos cómo es que tú trabajas una organización que no tiene conocimiento ni siquiera de las personas que están vinculadas con ellas mejor dicho es más o menos como si yo entrara a hacer búsquedas a google y alguna persona de soporte técnico de google me dijera hola germán cómo estás nosotros sabemos cómo es que tú trabajas no y ese tipo de personas en el fondo son peligrosas el mitómano y el mentiroso es peligroso entonces hombre dejar de mentir son mentirosos patológicos son personas que mienten de una manera absolutamente impresionante y sobre todas las cosas yo tengo un conocido que él era así por ejemplo imagínense lo que hacía esta persona se vestía de piloto y se iba para el aeropuerto El Dorado no era piloto él trabajaba con textiles pero se vestía de piloto y se iba para allá entonces decía incluso con un poco de gracia que como él no tenía personalidad agarraba la personalidad de otros y por ejemplo decía y él mismo decía es que yo soy un mentiroso yo soy un mitómano y decía y digo unas mentiras que son tan estúpidas y yo le decía por ejemplo cuál decía por ejemplo yo le digo a una persona oiga el fin de semana pasada estuve en Melgar y realmente estuve fue en Girardot qué diferencia hay entre estar en Melgar o estar en Girardot o no una tenerle cuidado a esas personas o yo como el que se gastó los 490 millones de pesos en la mamá y tiene hijos en la NASA e hijos en la CIA bueno un día esto voy a decir quién es respeta a los demás si respetas serás respetado tres no juzgues a nadie sin pensar en ti mismo solo si te comparas puedes dar opiniones yo digo que uno no debe estar juzgando a nadie y no debe estar dando opiniones de todo el mundo salvo que a uno se las pidan pero no ve que hay gente que dice lo que pasa es que yo soy muy sincero y voy diciendo las cosas es de frente la pregunta de si a usted quién le ha preguntado algo entonces no juzgues a nadie sin pensar en ti mismo antes de juzgar a una persona uno debería ponerse en sus zapatos por qué actúan de una u otra manera algunas personas hay que ver un poco también cómo fue el tema de su niñez porque hay muchas cosas que ocurren en la niñez que repercuten hasta cuando la persona tiene 40, 50, 60, 70 años yo no sé si ser un mentiroso patológico también es algo que fue un trauma de la niñez de la persona no te creas superior la arrogancia puede ser motivo de burla la arrogancia sí yo leí en una oportunidad un texto lo que voy a decir acá no es una frase es la parte de un texto que dice cada vez que pretendíamos parecer importantes las personas se volvían contra nosotros entonces mire a mí un día me dijo una persona oiga Germán lo que pasa es que de todas maneras hay prepotentes pero con razón dijo hay prepotentes sin razón pero hay unos que son prepotentes pero con razón y yo digo yo me puse a pensar en eso y oiga y él y me dice y usted qué opina y yo le dije ay 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 le dije puede que eso sea cierto que haya prepotentes con razón pero eso de qué sirve de qué sirve la prepotencia si la prepotencia inmediatamente genera un rechazo es lo que yo le digo a las personas en mi seminario de hablar en público si algo rechaza un auditorio es al conferencista prepotente ese conferencista que habla para lucirse y no habla para servir uno tiene que hablar es para servir y no para lucirse nunca te crea superior la arrogancia puede ser motivo de burla compórtate con sencillez no des trascendencia a cosas intrascendentes hay cosas intrascendentes yo entrevisté en Colombia en un hotel que se llama Victoria Regia a Miguel Ángel Cornejo el gran autor mexicano él está publicado en uno de mis libros que se llama líderes que enseñan y Miguel Ángel Cornejo nos recuerda esta hermosa reflexión cada uno es el arquitecto de su propio destino usted es el arquitecto de su propio destino deje de estar buscando culpables enfoques en las soluciones yo digo que encontrar culpables de lo que a uno le pasa eso incluso es fácil incluso es hasta rico es que todo lo malo que a mí me pasa es culpa suya si eso es rico pero tiene un problema gravísimo y es que le quita a usted el poder de decidir y los problemas despiertan la creatividad entonces los problemas hay que enfrentarlos y vamos a sacar esto adelante Hernando Santos el director y el dueño del periódico El Tiempo con quien trabajé durante muchos años y almorzaba tres veces a la semana con él me decía hay proyectos que uno tiene que sacar para adelante cuando sea patadas entonces yo tengo una teoría y es que uno frente a los problemas tiene que enfocarse en la solución analizar muy bien el problema reunir toda la información que se pueda hacer consultas analizar todo llegar a una decisión y actuar porque usted puede conseguir la información hablar con expertos leer informarse sobre el caso que lo preocupa tomar una decisión y no actuar entonces no le sirvió absolutamente para nada otra reflexión un niño es como la mano de Dios en una casa bueno eso era todo por el día de hoy maestro Leymart a quien desee un resumen de mi libro así se habla en público un resumen con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germandias arroba hotmail.com era todo por el día de hoy maestro Leymart agradecimiento a nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa